Cuando una persona tiene la oportunidad de demostrar su talento, esa oportunidad se convierte en muchas otras. La oportunidad de integrarnos. La oportunidad de hacer crecer nuestras empresas. La oportunidad de ser más internacionales. La oportunidad de conocernos. La oportunidad de que nos escuchen. La oportunidad de entendernos. La oportunidad de recordar lo que importa. La oportunidad de ser cada día más. Vamos a unirnos personas, empresas y organizaciones para escribir un futuro mejor. Vamos a darnos una oportunidad. Porque la igualdad y la diversidad nos hacen progresar como sociedad. ¿Te unes?